La exposición a cianobacterias puede reducirse a través de medidas de prevención, conociendo sobre la ocurrencia de cianobacterias tóxicas presentes en el agua, el tratamiento del agua de bebida y establecer restricciones al uso recreativo del agua. Son muy importantes para los equipos de salud las medidas de prevención en las cuales debemos saber cuáles son las concentraciones de cianobacterias en el agua y de existir, establecer la presencia de toxinas y también las concentraciones de las mismas. Además es importante conocer sobre la calidad del agua de consumo de la población, sensibilizar a los equipos de salud humana y veterinario y establecer el alerta ante la ocurrencia de casos. La señalización de las zonas afectadas debe establecerse una vez que se active el alerta. Para la ocurrencia de casos es importante establecer contacto con el Ceprotox, que es el centro provincial de referencia a las intoxicaciones. Además de establecer el registro de estos casos, nos van a asesorar para determinar el diagnóstico y el tratamiento. A la población también debemos destinar algunas de estas medidas de prevención. Es importante que eviten tomar agua o bañarse en aguas que puedan estar afectadas por cianobacterias y evitar también que las mascotas jueguen en estas áreas afectadas. Además, ante la aparición de síntomas, sean gastrointestinales, respiratorios, dermatocutáneos o neurológicos, hay que rápidamente hacer la consulta con el centro de salud.